¡Suscríbete al canal! Cuando uno está de este lado y ensaya la presentación, la ensayé con las dos manos libres. Y ahora tengo algo en cada mano, por eso va a estar desafiante. Bien, siempre me gusta presentarme un poquito al principio. El título de lo que me pareció interesante conversar tiene que ver con un área de la psicología que es el área organizacional. Dentro del área organizacional hay una nueva corriente o disciplina que busca estudiar, como dijo Leo en el título de este trabajo, cómo hacemos para pasar de lo negativo a lo positivo. Concretamente él hablaba del estrés al bienestar. Y vamos a ver algunos ejemplos, algunas variables. Voy a comentar dos trabajos realizados este año en empresas donde estamos buscando pasar de cuestiones negativas a cuestiones positivas. En esto de presentarme, yo formo parte de un equipo de trabajo que se llama Equipo Maffei, porque somos tres personas y el más viejo se llama Luis Maffei. Entonces le pusimos Equipo Maffei en una especie de homenaje a nuestro amigo. Nosotros podemos, nuestro estilo de trabajo como psicólogo puede ir en diferentes grupos, diferentes organizaciones. Desde, por ejemplo, este es un gremio de Comodoro Rivadavia. Acá esta es una empresa que estamos trabajando, bueno, acá no se nota muy bien, emociones positivas y negativas. En una empresa de acá de Córdoba. Luis le tocó participar en el año 2012 de lo que ustedes conocen como conferencias TED, conversión de estas cuestiones. También trabajamos en organismos públicos. Acá es un trabajo que se llama Outdoor con un ministerio, que en ese momento estaba liderado por el ministro, bueno, ahí está, jugando con todos sus colaboradores. Y de ahí sacamos algunas conclusiones psicológicas para aprender. Esto es en Comodoro Rivadavia, estamos haciendo una selfie de una punta del mundo. Y acá estamos trabajando, esto es una institución religiosa, son, vieron la orden de los jesuitas. Acá en Córdoba hay unas personas que se están formando como jesuitas. Y bueno, nosotros les íbamos a dar cuestiones de psicología que querían aprender, cómo organizarse ellos, cómo trabajar mejor entre ellos. Me encantó la foto. Si te gustan los animales, mira, ellos siempre tienen un animal ahí con ellos. Nos gusta el fútbol. Este es a nosotros cuando también nos gusta viajar y ahí estábamos en un estadio de un club que nos gusta. Nos gustan todos los sistemas no convencionales de enseñanza y aprendizaje. Estos son con alumnos de otra universidad. En un viaje nosotros fuimos a un museo y no nos dejamos sacar la foto a este cuadro que nos gustaba tanto. Y hay que saber qué, algún día le voy a sacar la foto a este cuadro. Y lo recreamos, lo hicimos con los alumnos como parte de lo que es trabajo en equipo. Y ahí le pudimos sacar la foto. Salió parecido al original. No vale lo mismo, pero con eso cerramos la materia un año. En empresas también trabajamos, este otro tipo de outdoor, donde se formaban en diferentes equipos. Cada equipo tenía que construir un vagón, esto supuestamente es un tren. Son una actividad donde está desde lo positivo, logramos un aprendizaje, logramos un crecimiento, logramos un avance. Y nos animamos a hacerlo porque buscamos en la ciencia elementos que te digan que lo podés hacer usando conceptos de positividad. Y la positividad nace en teorías evolutivas, que también nos interesa mucho. Este es un museo en Washington, donde estudiábamos, veíamos como, al principio nosotros vimos los libros y los dibujos, lo pudimos ver ahí, y está la, viste que está Lucy, todos los fósiles. Y digo, vení Tani, ponete, Tani se llama mi compañero en la foto, y después me dice, yo parezco parte de la teoría. Bueno, y dentro de las teorías evolutivas hay un psicólogo que se dedicó a estudiar y trasladar algunos conceptos de positividad evolutiva. Y quizás escucharon ustedes el concepto de flow o fluidez, en este caso es Isen Mijali, y cuando estudiaba estas cuestiones evolutivas y las aplicaba a la psicología positiva, dice, la psicología positiva va a sobrevivir si logra aportar soluciones en un contexto negativo. O sea que no es algo naif. Y yo lo que quería mostrar era en qué contexto nosotros lo utilizamos. Para eso comentar, en otro viaje, para mí es como una especie de un comienzo histórico de todas estas cuestiones, con el equipo de investigación de Marisa Salanova, que trata justamente de buscar validez científica de por qué lo positivo puede generar soluciones. Ella nos regaló unos libros y quedamos con un contacto, y después en un día en Córdoba nos juntamos y van a ver en el año 2008, lo ven, ahí está Leo, está Marisa, ahí estoy yo, y acá está mi hermano. Y para mí interesante esa foto porque después mi hermano empieza a trabajar como CEO de una empresa y esa empresa nos pide algunos trabajos y yo le voy a mostrar dos ejemplos de lo que estamos trabajando ahí, con ideas, metodológicas de Leo, científicas también de Marisa, y yo buscando aplicar eso en algo que para nosotros es muy válido. Cuando uno habla de cuestiones científicas lo que está buscando es decir cómo valido un conocimiento. Esto que yo digo, qué validez tiene. Y tenés lo que se llama los ámbitos o contextos de validación, porque lo que puede ser válido en un lugar a lo mejor no es tan válido en otro. En esa búsqueda de validación nosotros hemos logrado presentar en un congreso de psicología positiva en Filadelfia cómo se relacionan las emociones positivas y la autoeficacia con las experiencias motivacionales. En otro congreso en Madrid logramos mostrar cómo las emociones positivas y la alta implicación en el trabajo está relacionado desde otra metodología de estudio. Después en otro congreso en Los Ángeles mostramos cómo las emociones pueden predecir la alta conexión con el trabajo, puede predecir las emociones que vos sentís todos los días, puede predecir cuánto desgaste vas experimentando, cómo te vas agotando o cómo te vas motivando, lo cual a nosotros nos abre el juego a trabajar sobre las emociones en el campo de trabajo, en cualquier tipo de organización. Ahí mostramos ya, empezamos a mostrar más prácticas, no solamente ideas. Y ya participamos el año pasado, también en España, en otro congreso, donde mostramos algunos trabajos vinculados a lo que se llama intervenciones. De dónde sacamos nosotros qué trabajar desde lo positivo puede ser útil, puede ser válido. Comentamos eso allí. Empezamos a estudiar algunos modelos científicos de cómo se relacionan algunas variables positivas y negativas. Empezamos a encontrar qué pasa cuando, cómo son los procesos internos emocionales de las personas. Si yo regulo las emociones de una forma, eso va a hacer que me tenga burnout más fácil. Si las regulo de otra forma, va a hacer que me pueda conectar mejor con el trabajo. Y son ideas y cuestiones interesantes porque hacen a que nosotros podamos decir que, en un futuro no muy cercano, haya cada vez más psicólogos trabajando en todo tipo de organizaciones. Entonces, para nosotros eso es como una esperanza y en algunos casos es una realidad. Acá justamente estábamos presentando nuestro póster sobre el Bernoulli-Engelmey, de cómo, qué relaciones tienen, son modelos científicos, simplemente me gusta ver las imágenes a mí, qué relación tienen con cómo uno procesa las cosas que te van pasando en el día a día. Y hay modelos científicos para estudiarlo y para trabajarlo. Esos somos Luis, Tani y yo. Estábamos hablando de intervenciones. En nuestra profesión lo que hacemos son intervenciones psicosociales. Entonces, en ese sentido, el tema que siempre nos preocupa a nosotros, y sobre todo después de haber leído un libro que hizo Leonardo con algunos colaboradores, dice, primero diferenciamos qué es un problema de investigación y qué es un problema de tu cliente o un problema de tu paciente. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿A qué problemas vamos a atender cuando nosotros estamos buscando una solución? Pero cuando te hacen un pedido de intervención, ¿quién valida si tu intervención es acertada o no es acertada? La validan los papers que te dijeron que tenías que hacer eso, la valida la persona que te pidió una solución. Y nosotros decimos, hay un I donde antes había una O. O sea, los documentos científicos te ofrecen un marco de validación y también la persona en la cual vos te pidió una ayuda, es la que dice si lo pudiste ayudar o no. Entonces, en ese equilibrio es donde nosotros nos movemos. Otro equilibrio que buscamos lograr mientras trabajamos, tratando de aplicar ciencia a las organizaciones. Cuando nosotros hacemos una intervención, lo que primero buscamos es diseñarla. Eso ya es una intervención estratégica. No vas un día y ahí te pones a intervenir, sino que ya hay un diseño previo. En ese diseño, lo que es común escuchar es que tenés que tener en cuenta la complejidad del problema. Esto es, la cantidad de variables que hace en el problema y cómo se relacionan esas variables y cuál es la velocidad de relación entre las variables. Y mientras más alta es esa velocidad y más cambiante, más complejo es el problema. De todos modos, cuando te dicen necesito que me ayudes en algo, ya viene con esa complejidad. Y no te piden que se lo haga más complejo, sino justamente que se lo hagas más simple. Entonces, cuando vos haces una intervención, nuestra pregunta al trabajar es ¿cómo hacemos una intervención que sea simple, pero que a la vez contemple la complejidad de lo que nos están pidiendo? Y ahí es otro equilibrio en el cual nosotros nos tenemos que mover. Por suerte, la psicología positiva nos ofrece algunos elementos para poder realizarlo. También permanentemente nos suceden cosas como esta, que la teoría te dice, anda por ese camino, y la realidad te dice, no hay camino. Eso también es para nosotros interesante. Así, en ese momento, ¿a quién tenés en cuenta? ¿A la teoría? ¿O lo que está sucediendo ahí? Y también tenemos que tener en cuenta esto, que la solución no sea más compleja que el problema, que lo que vos le estás ofreciendo para que lo soluciones no sea más problemático que lo que querías solucionar. Por eso le decía al principio, en este tema de, ya en teoría evolutiva, lo que se está buscando es entender todo el tema de la simplicidad. Lo hagamos, por favor, lo hagamos cada vez más simple. Pero no significa que simple sea fácil. No, al contrario, lograr esa síntesis final tiene su dificultad. Dentro de esa simplicidad, hay un artículo, un paper científico que nos resume un montón de intervenciones que fue hecho hace muy poquito por el equipo de Marisa Salanova, donde ella decía, ¿qué tipo de intervenciones positivas vos podés utilizar y que la ciencia ha comprobado que es útil utilizarlo? Y dentro de ese artículo nos da una definición que para nosotros es válida, que dice que las intervenciones positivas son estrategias focalizadas en empleados, en grupos y organizaciones que aumentan, o si ya están bien, esas variables las optimizan, el desempeño y la salud para promover más altos niveles de calidad, de trabajo y promover la excelencia organizacional. Y también dice que son intervenciones que tienen que estar basadas en investigaciones previas. En ese sentido, déjeme mostrarles dos intervenciones que hemos realizado este año. Nuestro equipo de trabajo, esto también para hacer énfasis en que trabajamos desde lo organizacional, lo grupal y lo individual. Acá siempre nosotros nos tomamos nuestros periodos de descanso, a veces prolongados, pero lo que decía el Leo hace un rato de la recuperación psicológica es importante también en el momento de trabajo. Ustedes, los psicólogos, ya conocen la metáfora del iceberg. Yo lo que quiero es mostrarles cómo entendemos nosotros estos elementos. Tenemos dos intervenciones, pero debajo de esas dos intervenciones hay un artículo que te dice que esas, por lo menos desde los científicos, esas intervenciones pueden ser válidas. después nosotros abrimos esto y decimos una empresa que tiene determinadas características nos pide, nos hace dos pedidos, ya les voy a mostrar cuáles son los pedidos. Las características de la empresa, acá creo que hay una o dos personas que conocen cómo es, esta fue incubada en la Universidad Nacional de Córdoba hace siete años, van a ver que son todos chicos, bueno ahí no se ve muy bien, son todos chicos jóvenes, se dedican al software informático, tienen innovación permanente, el promedio de edad de ellos es 29 años, esto es, digamos la semana pasada estuvieron presentando proyectos para trabajar con Facebook, con la NASA, con Dropbox, con Google, y vos decís, esas personas están en Córdoba, sí, es impresionante para nosotros y lo impresionante son también los pedidos que nos hicieron, hay una mujer ahí, ahora creo que ahí va a haber dos y están tratando de que haya más, por eso es de la igualdad de género también, ¿no? Bien, estos chicos en su momento, el año pasado, quien coordinaba todo el área de recursos humanos y el área también de innovación, dice, queremos una herramienta que nos ayuda a medir periódicamente la felicidad de nuestros empleados, al principio te puede parecer muy loco que quien coordina la organización quiera trabajar la felicidad de sus empleados, eso puede ser parecer eso así al principio, pero también decía queremos cuidar a nuestra gente, queremos que estén bien, que se sientan bien trabajando acá, tengo X razones, pero sintéticamente eso es lo que nos pidió. ¿Qué ofrecimos nosotros? Una evaluación bajo el concepto de happy work que les voy a comentar y él lo que nos pedía era algo periódico, lo tradicional en las empresas era algo más parecido a esto, era necesitamos una medición de clima y se hace cada X años y a partir de eso se ve si se puede intervenir o no. En este caso lo que nos gustó es que querían medirlo cada tres meses, entonces ¿cómo hacemos una medición que la gente no se canse de ser medida? Y bueno, ahí el tema de la complejidad y la simplicidad. Medimos temas como el desgaste laboral, como la motivación, las emociones que vivían en el día a día, si estaban satisfechos con los recursos laborales ya van a ver por qué y si se sentían felices trabajando ahí. Después de medir una vez hacemos un feedback de conclusiones y hicimos acciones individuales, grupales, organizacionales. Toma dos, toma tres, esto fue a fin de año lo alucinante que ahora estamos en la toma cuatro. Acá a fin de año se dijeron hay muchos pedidos de la tragedia, ¿qué es lo que más le haría feliz? Y que nos mudemos de lugar. Entonces en enero se mudaron, se fueron a una casa mucho más grande, mucho más abierta. ¿Quieren oficina o quieren que sea más un concepto tipo casa? Queremos casa. Es impresionante la casa esas casas antiguas remodeladas y están absolutamente más cómodos y ahora lo que estamos trabajando es básicamente feedback individuales. ¿Por qué para nosotros esto es un punto de innovación? Porque acá es una experiencia real que busca cuidar a los empleados monitoreando su estado motivacional. Nos consta que lo que querían es cuidarlos. y también es un cambio de paradigma dicen porque esto es lo clásico es tomar encuestas anónimas y acá los mismos trabajadores nos dijeron pará, yo quiero notar mi nombre porque quiero que me hagan un monitoreo que me digan cómo voy que me digan cómo estoy y todo había un consenso en eso entonces cada uno tiene su nombre y no tiene ningún problema en expresar cómo se sienten en la empresa lo cual para nosotros también es muy positivo. ¿Por qué esto de la felicidad? El humor para nosotros puede expresar cosas que la ciencia las expresa después. Fíjate, dice, tiene que haber una tecla que sea para la felicidad y en el campo organizacional esas teclas existen o sea, hay teclas que si vos tocas la gente va a ser más feliz que si vos no las accionás. Déjeme volver a la complejidad en el año 70 decían la psicología organizacional es el estudio de las variables personales las variables grupales y las variables organizacionales en un determinado sistema. Eso lo decía Edgar Shane que ustedes lo conocen en los 70. Usando eso porque para nosotros sigue siendo válido decimos nos piden que hagamos un estudio sobre felicidad en una empresa. Entonces nuestro concepto de la felicidad en el trabajo siguiendo esos lineamientos puede ser las variables positivas pero las variables personales positivas más las variables grupales positivas más las variables organizacionales positivas dentro de la empresa que nosotros vamos a estudiar. Tomando eso como base es que hacemos nuestra medición simplemente yo pongo a veces los artículos que validan la relación entre la felicidad del trabajador y su desempeño porque si alguno después necesita esto porque está haciendo su tesis me manda un mail y le mando todo esto sin ningún problema. Y también lo último que hemos visto sobre felicidad en el año este año hubo otro paper como dijo el Leo que dice que para entender y para mejorar los niveles de felicidad tenemos que tener una perspectiva interaccionista vieron los libros de autoayuda que dicen que tu felicidad está dentro tuyo y vos tenés que hacer algo para sacarla y vienen otros y dicen no si vos no tenés dinero que esté afuera tuyo por más que le dé muchas vueltas mentales y sepa meditar no va bueno algunos dicen que la felicidad está afuera otros está adentro lo que se sabe ahora es que te tienen que pasar cosas positivas por fuera pero también tenés que tener un método interno que incluya la positividad para regular lo que te esté sucediendo y aprovechar lo positivo que viene de afuera estos son artículos interesantes porque ahora los papers cada vez se están haciendo más en colaboración y en este paper vos tenés el hijo de Diener que en los 90 el que más investigó logró medir en todo el mundo la felicidad en realidad el que viajaba en esas mediciones era él y lo tenés a Mateo Ricard que neurológicamente fue declarado el hombre más feliz del mundo porque en estudios cerebrales donde otros salían en experimentos otros salían con crisis de pánico él salía silbando y cantando y contento porque estaba tranquilo este es un monje budista que es muy interesante lo van a encontrar en diferentes lugares porque se ha popularizado mucho sus libros y también hay otros estudios sobre la felicidad que conectan las experiencias subjetivas con lo que pasa en tu cuerpo por eso para nosotros simplemente nombrárselo ¿no es cierto? la felicidad ya sabemos que te activa todo el cuerpo fíjense es un experimento donde decían que se marcaba en amarillo y en naranja la zona que más se te activa en tal estado y en azul lo que más se te desactiva en tal estado lograban con métodos estadísticos llegar a algunas conclusiones pero la felicidad es lo que más te activa el cuerpo en ese sentido nosotros cuando trabajamos en esta empresa también ellos les damos una pequeña capacitación sobre el concepto de happy worker y ellos se llevan ideas sobre qué es la felicidad en el trabajo qué relación hay entre la frecuencia de emociones positivas y emociones negativas en el día a día porque medimos esta experiencia de happy workers cómo se relaciona con el desempeño la motivación el clima de trabajo la relación con los compañeros etcétera eso también lo trabajamos con ellos y a mí me ilusionó una foto de hace un tiempito atrás en un diario frente a la misma tarea vos podés tener diferentes actitudes esas actitudes si vos tenés una actitud positiva es porque internamente tenés un determinado nivel de energía que te permite lograr esa positividad en el campo de trabajo eso se llama engagement y está dado por el nivel de vigor o energía voluntaria aplicada al trabajo la sensación de compromiso con la tarea eso va a determinar tu dedicación y la posibilidad de disfrutar y concentrarte en la resolución de problemas cotidianos es lo que se llama en términos positivos la absorción estos son estudios nuevos de los últimos para nosotros son nuevos pero tienen que ver con los últimos 15 años de trabajo sobre todo en Europa pero empezaron con los estudios de lo contrario ustedes conocen el tema del estrés laboral el estrés cuando vos te vas te sentís que lo que te pide lo que te demanda tu puesto de trabajo es más grande que tu capacidad de afrontamiento en ese sentido si eso se prolonga en el tiempo ahí te empezás a quemar y ahí tenés burnout las cuatro dimensiones más aceptadas a nivel científico del burnout son tus niveles de agotamiento energético la sensación de que no podés cuando sentís que no vale la pena que le aporte calidad o que me esfuercen a hacer este trabajo y te vuelves cínico o cuando tenés un montón de conflictos sociales con los compañeros entonces para tomar distancia te empezás a despersonalizar nosotros lo que hacemos en estas mediciones medimos los niveles de burnout los niveles de engagement y lo asociamos también en esta perspectiva interaccionista a la relación que tiene tu nivel de energía en el trabajo con los recursos disponibles que vos tenés para hacer ese trabajo porque si no contás con esos recursos por más que tengas mucha motivación no lo vas a poder hacer ese tema de los recursos nosotros lo tomamos con la definición clásica que los recursos son todos los factores que mejoran tu desempeño o aumentan tu nivel de conexión con el trabajo y se opone al concepto de demandas las demandas son los factores que empeoran tu desempeño o te aumentan el burnout en esta empresa nosotros tomamos desde el sentido común dijimos cuando vos trabajas no trabajas solo sino que alguien te lidera entonces si ese liderazgo vos lo percibís como un recurso estás en un equipo de trabajo si el equipo te quita energía o te da energía haces una determinada tarea como está diseñada la tarea también te va a energizar y tenés una relación personal con esa organización y eso también va a hacer que te aumente o te baje la felicidad y medimos todo eso en esa complejidad lo que tenemos en cuenta en la parte interna es como vos vivís las emociones porque usamos dos hipótesis la hipótesis uno es que la satisfacción con los recursos laborales te va a generar emociones positivas te va a generar mayores niveles de bienestar y eso te va a hacer feliz a su vez también utilizamos la contraria la insatisfacción con los recursos que vos tenés a mano para trabajar te va a generar emociones negativas eso te va a producir un desgaste emocional sobre todo en contexto de altas demandas entonces todo eso lo tenemos en cuenta para poder hacer predicciones en este lugar de trabajo usamos la teoría de Barbara Fredrickson que por más que a nivel estricto matemático tiene un par de papers que han sido discutidos este año nosotros usamos una matemática metafórica que sigue siendo válido y con mucha utilidad hacemos mediciones estas son las que nosotros entregamos fíjense por ejemplo el tema de happy work que en la toma número uno ya vamos por la cuatro solamente les muestro esto de manera rápida medimos la felicidad de la empresa medimos los niveles de conexión en las tres variables los niveles de burnout qué pasa por dentro hemos tomado tres emociones para medir entonces ellos decían los últimos tres meses cuánto miedo cuánto enojo cuánto aburrimiento ha sentido en preguntas un poco más complejas las estoy haciendo sintéticas y emociones positivas también qué nivel de entusiasmo interés y tranquilidad ha sentido en este trabajo y también los recursos se acuerdan que dividimos líder, equipo, tarea y con la empresa cada recurso tiene cuatro cada dimensión tiene cuatro recursos internos validados por la ciencia y nosotros buscamos ver si son útiles en esta empresa hacemos esas mediciones y a partir de esas mediciones se toman decisiones a nivel recursos humanos podemos sacar nuestro ranking de cuáles son los recursos más valorados cuáles son los recursos que hay que mejorar y esto también para el que le interese dice bueno y de dónde sacas todas esas ideas bueno de todos estos papers algunos en rojo son los que hacemos nosotros otros son los que estudiamos eso también quiero un mail se los regalo así también puede estudiar lo que estudiamos nosotros puede que se aburran un poco pero puede que también les apasione después nosotros en el año un par de años atrás dijimos pará empecemos a trabajar de lo positivo de los equipos de trabajo hay gente en otra parte del mundo que lo está haciendo le demos nuestro formato cordobés ¿cómo hacemos? y bueno usemos las teorías de Barbara Fredrickson que vimos la foto recién y usemos todo lo clásico que aprendieron un curso acá en el siglo XXI respecto de cómo la importancia de las habilidades sociales usando esas ideas tomamos otro pedido de otra quien se hace cargo hoy de recursos humanos en esa organización Juan nos pide nos preocupan los valores que nos dio en esa encuesta en recursos de trabajo y queremos mejorar el trabajo en equipo entonces tomando como input esa medición nosotros diseñamos un programa que le llamamos Team Coaching a partir de utilizar como unidad de análisis las reuniones de trabajo entonces estos equipos cuando se juntan se juntan tal día tomamos tres reuniones de ese equipo y usamos un proceso a partir del cual le mejoramos los niveles de colaboración creatividad coordinación eficiencia que son los cuatro recursos de equipo que vimos en la medición trabajamos la capacidad de trabajar en cooperación los niveles de creatividad cómo se coordinan ellos para lograr el producto final y lograr realmente lo que interesa en las organizaciones laborales que hacer un trabajo eficiente eso cómo lo hacemos utilizando los conceptos de conectividad y habilidades sociales los conceptos de conectividad los tomamos de un psicólogo que ya se empezó a popularizar que es chileno y trabaja en Brasil que se llama Marcial Lozada que estudia la conexión entre los miembros de un equipo a más alta conexión mejor va a ser el desempeño más baja conexión empeora el desempeño en tanto equipo de trabajo aunque sean unos genios de manera individual él estudiaba en esta relación entre desempeño bajo medio alto y la conectividad baja media alta y llegaba a conclusiones muy interesantes en sus papers eso también ustedes lo pueden estudiar y los conceptos que tomaba dice que la conectividad va a ser alta si hay un equilibrio entre indagar y abogar si hay un desequilibrio entre positivo y negativo en las interacciones y si hay un equilibrio entre lo que él llama foco interno y foco externo ¿a qué se refiere él con esto? y esto forma parte de las cuestiones que nosotros capacitamos en una empresa para que entiendan que las reuniones si ellos logran estos elementos las reuniones van a ser más productivas dice si se logra un equilibrio entre indagar y abogar va a haber más producción ¿a qué se refiere con indagar? indagar es el acto del habla que busca explorar preguntar examinar la posición del otro el otro dice algo y yo le hago más preguntas versus ponerme en abogado de mis propias ideas permanentemente eso es abogar vos estás abogando cuando buscas argumentar y defender tu punto de vista personal entonces imagínense un equipo donde todos sean abogados de sí mismos versus un equipo donde se establezca esta construcción y sobre todo la mayor diferencia dice que en los equipos de alto desempeño las emociones positivas son mucho más altas que las emociones negativas experimentadas en esa reunión es alucinante cómo lo mide pero empieza en una definición lo positivo es el acto del habla que muestra apoyo aliento aprecio a la otra persona cuando está hablando y negativo se refiere a él como acto del habla que expresa desaprobación sarcasmo cinismo cuando viste que el otro dice algo y vos lo desvalorizas entonces tiene que haber un equilibrio pero un desequilibrio hacia lo positivo con unos determinados valores etc insistimos en esto de las emociones porque en un equipo de trabajo las emociones son las que van a activar y desactivar determinadas interacciones y acuérdense que la conectividad es la calidad de esas interacciones bueno cuando conversamos en la empresa estas cosas nos es más rápido que entiendan desde estas imágenes porque nosotros decimos la ciencia te dice que determinadas emociones activan el cuerpo las otras desactivan en tu equipo de trabajo si nosotros hacemos un ranking de esto tenés la gente se pone depresiva cuando va a trabajar en ese proyecto o está feliz de trabajar en ese proyecto porque ahí vamos a predecir los resultados y los niveles de conexión de la gente con el trabajo y lo otro lo que se llama foco externo y foco interno esto para nosotros también es muy interesante que es en los equipos donde hay un equilibrio entre interesarse por lo que pasa afuera o sea cuando se conversa y si uno se refiere a personas grupos organizaciones que están fuera de esta reunión tenés una información que le da mucha riqueza a la conversación y que no sucedería cuando permanentemente estás centrado en o yo 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 o nosotros 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 somos los mejores o nuestra organización es lo mejor y no tenemos en cuenta la información que viene del contexto en relación a eso también logramos hacer explicaciones con dibujos como esto en esto de foco interno foco externo foco interno foco externo también tenemos metáforas de otros ámbitos por ejemplo de la música donde tenemos un director de cine que en la orquesta de él trabajan palestinos y trabajan israelitas y él los integra y ninguno es mejor que otro y muestra cómo a partir de la música todo se logre esa conectividad que estamos buscando nosotros en las organizaciones insistimos también en un libro ya clásico de habilidades sociales de cabal lo que para nosotros no pierde vigencia en las conversaciones la habilidad social está dada por la capacidad de tener empatía escuchar transmitir tus ideas y defender también tus puntos de vista tenemos un proceso perdón que llevamos a cabo o acá lo tapero pero siempre hacemos algo antes de la reunión ya está designamos qué reunión vamos a trabajar y vamos siempre con el mismo método hasta ahora los resultados que ellos empiezan la reunión yo explico 10 minutos esto termina la reunión se pasa una planilla y ellos evalúan en planillas de este tipo ellas son observaciones que yo hago desde afuera los niveles de emociones positivas y negativas a partir de este procedimiento fíjense por ejemplo en estas 5 personas en la reunión 1 en emociones negativas ellos lo pusieron digamos hay uno que dice que vivió emociones muy negativas otro negativo otro no vivió emoción y otro emoción positiva pero ya en la reunión 3 después de aplicar este proceso las 4 personas participantes del mismo equipo que participaron en la reunión 1 dijeron haber experimentado más positividad en lo que es indagar y abogar en la reunión 1 dice se indagó bastante pero hay un equilibrio pero en la reunión número 3 el equilibrio se fue para el lado de indagar o sea interesarse más por lo que trae el otro y en la reunión en 1 también esto de hacer foco interno este no está repartido pero en la reunión 3 se logró digamos no centrar toda la búsqueda de información en lo que está dentro mío sino interesarme más por el afuera esto para nosotros también es otra forma de mostrar logros concretos reales adentro de una organización esta es una reunión de pocas personas para ir terminando fíjense comentarios de la reunión 1 en la reunión 1 ellos apenas finalizan la reunión escriben esto rápidamente dicen rara vez me pasa a irme a esta reunión con emociones positivas hoy no estuve conectado con la reunión me voy nervioso con miedo a esta reunión siento mucha presión etcétera en la reunión 3 después de aplicar este método estoy muy agradecido por la ayuda del equipo que estuvo abierto la exposición mejoró el clima de la reunión a pesar de que hablábamos temas difíciles se incrementaron las emociones positivas hubo fluir sentí mayor madurez de todos los integrantes a la hora de participar hemos estructurado bien la información de las distintas áreas eso nos hizo más eficientes esto elevó la felicidad de los integrantes y se generó un clima mejor para el trabajo en equipo esto es vocabulario de ellos habiendo recibido ya estas capacitaciones esto para nosotros es alucinante porque nos permite comprobar cómo ideas que nacieron de papers tienen aplicación directa en un grupo de trabajo estos son los conceptos que usamos los principales papers de los cuales los sacamos y simplemente para finalizar la idea que rige nuestro accional por lo menos en el 2015 si queremos hacer intervenciones psicosociales positivas tenemos que buscar métodos para aumentar los recursos laborales métodos para aumentar las emociones positivas métodos para aumentar los niveles de motivación ya sea a nivel individual grupal u organizacional muy bien ese es mi equipo muchas gracias aplausos 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 gracias gracias